¿Qué es el sistema judicial dominicano? Si su opinión era que realmente esas reformas han conducido a mejorar el sistema judicial o estamos todavía en crisis. Yo creo que aquí solamente se hizo una reforma judicial de importancia, que fue una gran transformación, que fue la que se inició en el año 1997. De ahí en adelante se ha... Parches, ¿no? ¿Perdón? Son parches lo que se han hecho después. Yo creo que se ha ralentizado, o sea, se ha ralentizado un poco esa reforma, porque no ha habido continuidad en los programas de reforma que se iniciaron. Nosotros logramos, por ejemplo, algo que era casi imposible pensar, que era la independencia del poder judicial. En 14 años y medio, ni los partidos políticos, ni el sector empresarial, ni los grupos de la sociedad civil, ni las iglesias, tuvieron en agenda la reforma judicial. Ese es un asunto... Desde luego, en el 2007 yo planteaba la segunda ola de reforma judicial porque creía que no bastaba con que fuéramos independientes, sino que la justicia seguía siendo mala cara y onerosa. Entonces, hoy en día hay muchos abogados que me dicen, mira, ahora yo resuelvo, ahora a mí me va mejor porque yo resuelvo con mayor facilidad las cosas ahora que cuando tú estabas. Bueno, felicidades. Pero en síntesis, yo creo que... Pero eso se lo ha dicho un abogado, no un juez. No, un abogado. Los abogados dicen que ahora, en determinadas circunstancias, resuelven los problemas más fácil y más rápido que cuando yo estaba. ¿Por qué razón? Bueno, yo me imagino que habrán otras razones que no son eminentemente jurídicas, ni argumentaciones jurídicas, lo que conducen a los jueces a tomar una decisión en un sentido o en otro. O sea, los escándalos judiciales que se han producido ahora no eran tan frecuentes en 14 años. Entonces, ¿estamos mejor en términos de la justicia o seguimos igual? Yo no me atrevería a tomar partido en un sentido o en otro porque yo no voy a entrar en detalle en una valoración de la administración de justicia actual después de yo haber presidido durante... Pero, a pesar de que solamente ha habido una reforma integral de la justicia, evidentemente la creación del Tribunal Constitucional es otra reforma, de hecho. Es otra reforma para mal, porque yo no creo que el Tribunal Constitucional haya contribuido absolutamente en nada. Para mí, el Tribunal Constitucional, yo mantengo la misma... Respeto las decisiones del Tribunal Constitucional porque yo hice un juramento de respetar la Constitución mientras yo estuviera en la posición y después que saliera de la posición y la he respetado. Ahora, yo no he estado todavía... Las mismas razones que yo tuve en el año 2009, 2008, 2010 para oponerme al Tribunal Constitucional todavía las sostengo. Y ahora, con mucho más razón. Ahora, he visto que los jueces o el presidente de la Corte Constitucional, y si usted no quiere opinar sobre eso, retiro la pregunta, hablan mucho, ¿no? Y se supone que los jueces deberían guardar un poco más de silencio, ¿no? No, yo no puedo criticar a los jueces que hablen, porque yo hablé demasiado. Claro, incluso yo escribí tres tomos donde no... un libro que se llama No Siempre He Hablado por Sentencia. Yo era muy... ¿Locuaz? Muy locuaz. Yo hablaba mucho porque yo digo que los jueces tienen que defenderse. O sea, es un criterio trujillista o neutrujillista de que los jueces no pueden hablar. No, los jueces no pueden emitir absolutamente ninguna opinión de los casos que están apoderados. Pero el juez, después que dictó una sentencia, tiene que salir a la calle a defender su sentencia. Porque si no, los linchan. Ahora que se está hablando del linchamiento digital, como hemos sido víctimas usted y yo, a través de las redes sociales. Pero eso alimenta el espíritu. Yo creo que sí. Y no necesariamente hay que prestarle atención a todo lo que se dice. Yo recuerdo una frase de San Agustín, ¿no? Guardar silencio por un tiempo y el silencio os enseñará a hablar. Así es. Eso deberían recordárselo a ciertos jueces. Así es. El doctor, muy agradecido por su presencia aquí. Ha sido muy ilustrativa. Y esperamos que los amigos televidentes hayan disfrutado del tema y hayan aprendido cosas muy interesantes que para entenderlas se requieren muchos años de estudios en universidades. Así que gracias nuevamente y a ustedes, gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a las 10 en punto de la noche para otra edición nocturna. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.